El suave no es un yo-yo, el suave se merece a una morra que la gente lo quiera y que no sea segunda opción. Y sea un aburrido y lo que sea, pero no traigo a los güeyes como pendejos. ¡Cállese el hocico mentiroso! Pero yo no traigo a los hombres como un yo-yo. Yo no tengo segundas opciones. ¡Pocos huevos! No tengo segundas opciones. ¡Pocos huevos! Te tuve aquí, mira, te tuve aquí para hacer lo que yo quise. Te tuve aquí. Eres un yo-yo, eres un yo-yo, te encanta jugar con la gente. ¿Con quién? ¿Contigo? Si hubiera querido jugar estuvieras conmigo, pendejo. Suave, la neta es un cabrón de huevos y la neta él te quiere y lo preferiste a mí antes que a él, que la neta te haya mostrado más cosas. ¿Por qué? Porque decías, en cuanto llegue a México yo quiero andar contigo, yo quiero estar contigo. No va a pasar, ¿por qué? Porque, güey, eres aburrido la madre. Pues porque ni me gustas, porque ni me gustas. Eres aburrido. Así de fácil, porque no eres ni mi tipo. Eres aburrido. No eres ni mi tipo. Y salvo ya estuviste conmigo. Por fama, güey, si no, confía en tus talentos porque eres más cantante y cantas de la verga. Y se acabó. Confirmado, Ian. Tienes menos talento que una verga. Me da hueva que este cabrón siga mintiendo, güey. Siga mintiendo. No me dices, amiga. Relájate porque... Bájale a otros niveles. Yo sigo por trabajarle contigo, a ti no te debo nada. La verdad. No la culpo, somos mujeres. Y si prefieren a otra que a uno, a uno le duele. Ella me parece una mujer increíble, güey. Por eso me puta que le mientan. ¿Por qué crees que ese güey todo el tiempo habla detrás mío, güey? Porque huevos le faltan. Ellos dos tienen que hablar para cerrar este malentendido de comunicación que tienen en ambos lados. En los hashtags, güey, ni siquiera me quise poner de al pedo, güey, porque la neta ni siquiera lo mereces ni lo merezco, güey. Tú sí lo mereces. Estamos haciendo un puto show. Tú sí lo mereces. Aparte yo siempre te fui bien sincero, Kim. Perdóname, perdóname. Ok, solamente lo que nunca te voy a perdonar, lo que nunca te voy a perdonar es que tú me endulaste el oído. Endulaste del verbo endular. Y eso es lo que nunca te voy a perdonar porque jamás quiero que se lo hagas en una vieja. Y ojalá nunca tengas una hija porque te va a caer el karma, cabrón. Y cada noche que tu hija llore, te vas a acordar de mí. Lo que pasó con nosotros, pasó, estuvo chido, lo disfrutamos, listo. Pero me pareces un güey horroroso. Por dentro. Está chido. Y ya. Estás de la verga, güey. Está bien. Soy un poco huevo, ya. Perdóname, ahí está. Ahí está, ahí está. Y creo que sí soy loca. Es una verga, güey, es una verga. Yo te voy a decir algo porque estoy medio pedo. Yo te amo, güey. Te amo con todo mi corazón, güey. Güey, gobiernate con lo que vayas a decir. Gobiernate, gobier. Y también te quiero coger. Ya va a llover, Gabriel. Eso se sabe. Eso es el mundo que va a pasar. Pero un día va a pasar. Se super sabe. Ya. What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? Fraga, estoy tirando el pedo, pero eso, Marca, me tira el pedo, Karen. Karen no me tira el pedo, ¿eh? Solo marca el límite y está. Ok. Marca límite tú también, ¿eh? Porque si no, yo voy a aprender y voy a verga. Si tú me empiezas a marcar límite, yo me voy. Ok. Tú déjate fluir. Bueno. ¿Me estás diciendo por mí? Sí. No, mi amor. Yo dije que Fraga es mi superamigo. ¿Y cuál es tu pedo también? No, mi amor.